Muy buenos días, son las 10 y 47 de la mañana que les habla Pérez Locardo en compañía de Oscar Bello y de Manuel, dándole la bienvenida a la Universidad de los Andes con este programa que tenemos aquí también apoyados por Seneca y que sé que allá afuera nos están escuchando, dándoles un saludo aquí estamos desde el establecimiento Modelo Esterio Libertad Sin Límites hoy gracias a Dios, un día más cerca a nuestros hogares y un día menos depresión muchachos un saludo a todas las personas que nos están escuchando en los distintos patios aquí en la Modelo a nuestros oyentes en Seneca, a la emisora online de los estudiantes de los Andes disfruto mucho estar en contacto con gente pues que de pronto no tiene manera más allá de nosotros de canalizar talento, de tener oportunidades de hablar, de tener oportunidades de discutir temas sigue escuchando Modelo Esterio Libertad Sin Límites empezamos a trabajar en la cárcel Modelo de Bogotá en el año 2010 con el grupo de Derecho e Interés Público y la Realtoría de Prisiones en el año 2013 la Facultad de Derecho creó una clínica jurídica que se llama el Grupo de Prisiones y desde entonces trabajamos aquí en el establecimiento anhelamos que llegue el juez para poder compartir con ustedes porque de todas maneras es como nuestra franja, nuestro espacio privado prácticamente que tenemos yo hago parte también del grupo de teatro pero nos concentramos en actividades de pedagogía en derechos humanos y régimen jurídico para personal de guardia y custodia y para personas privadas de la libertad en el establecimiento tratamos de estarle variando para llegar a todos también, no solamente pensar en los rockeros sino también boleros, tenemos plancha, tenemos diferentes formas de tratar de llegarlos de cautivar, de decir, uy esa canción la escuchaba mi hermana, la escuchaba mi tía o mi mamá o mi papá hay algunos que inclusive pueden llegar a llorar en los patios escuchando una canción en segundo lugar los estudiantes del noveno y docemo semestre realizan atención y representación jurídica a personas privadas de la libertad tratando de garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa judicial efectiva Aquí venimos muchachos con Walter Silva, ya no le camino más Estoy recluido aquí en la cárcel nacional modelo hace 40 meses, definitivamente hace un cambio total en la forma de expresión, en la forma del trato con la gente, en la forma de poder compartir con los diferentes compañeros del patio y de los diferentes patios y por último realizamos actividades relacionadas con litigio de alto impacto para lograr incidir de alguna manera en la transformación de la situación penitenciaria del país Colombia era un estado que me distrae muchísimo, es la otra faceta de uno decir, estoy preso, estoy en la cárcel es otra parte humana que yo no conocía y pues yo no sabía que tenía dotes de locutor Bueno sí, esta fue una emisión más de Modelo Estéreo Libertad Sin Límites dándoles la despedida a este equipo de trabajo, a Oscar Bello, Manuel, a Libardo, Sergio y todo este equipo de trabajo que ha venido aquí a tratar de que podamos hacer este programa como lo hacemos todos los jueves de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana Dios los bendiga, chao chao